Conocer la repercusión de lo que publicas es apasionante. Saber si nuestra información gusta y es influyente es el objetivo de todo comunicador. Tenemos infinidad de herramientas para transmitir nuestro mensaje y nuestra relación con el consumidor se produce en distintos canales, a tiempo real y desde cualquier sitio. Los contenidos generados por los propios usuarios se emiten desde múltiples plataformas, amplificando su difusión y haciendo difícil su gestión. Hoy día las marcas están más expuestas que nunca y es vital controlar todos los medios al mismo tiempo. Encontrar una herramienta integral que facilite la gestión de toda la información de tu marca sin diferencias entre entorno online y offline sería perfecto. BrandRain es un software de análisis y gestión de la reputación de tus marcas que captura la información tanto de Internet como prensa escrita, radio y televisión. BrandRain busca y almacena todos los datos que afecten a la reputación de tu marca y te los muestra de forma clara y ordenada. Con BrandRain controlarás la evolución de tu sector. De tus productos y tus servicios y generarás informes que te permitirán planificar estrategias de éxito. El sistema te analiza cuánta gente o medios hablan de ti, a través de qué canales, cuáles son los contenidos de sus mensajes y quiénes influencian más en tu reputación. Todo para poder tomar decisiones ágiles y enfocadas. Con BrandRain emitirás contenidos, contactarás con influenciadores y controlarás tus mensajes desde todos los ángulos haciendo crecer el valor de tus marcas. Controla todas tus acciones de branding y comunicación desde cualquier dispositivo de manera ágil e integral. ¿Estás preparado para gestionar fácilmente la reputación de tu marca? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!